Se aproxima una nueva campaña electoral en la República Dominicana. Diversos candidatos de diferentes organizaciones políticas han presentado sus aspiraciones. Hoy conversamos con el exmandatario de la República Dominicana, Hipólito Mejía, y ahora precandidato por el Partido Revolucionario Moderno. Exmandatario de la República Dominicana, electo en el periodo 2000-2004, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, agrónomo y político, conocido por su naturalidad y espontaneidad a referirse a los principales temas de interés social, económico y político. El regreso al ámbito político como precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno de cara a las elecciones del año 2020 ha generado opiniones diversas. No vuelve y vuelve, estamos haciendo el trabajo para volver. Dentro del contexto democrático que ofrece la democracia dominicana, muy cuestionada y con muchas interrogantes, pero democracia al fin y al cabo. Ante la situación actual, la República Dominicana afirma persisten las debilidades en numerosos ámbitos como la justicia. Yo no soy de los que creo que estamos en Suiza, pero tampoco hace ver lo que no estamos en Haití. Estamos en un país subdesarrollado, con grandes debilidades. Por ejemplo, en este país no hay instituciones. Aquí hacen lo mismo, aquí hacen carreteras. Siete oficinas del gobierno. Aquí no hay justicia, no hay justicia. La prueba más evidente es que no hay justicia por la comisión de los con el Chapo mismo. Cinco años y siete meses en la Suprema Corte de Justicia. Hay una impunidad patológica en el país, una impunidad patológica, producto del desorden de la justicia dominicana. Asevera que el crecimiento económico del país está sustentado en base a préstamos insostenibles. Estamos creciendo, sí, para quienes crecemos, con préstamos que ya son preocupantes y perjudicarán y ya están perjudicando nuestros nietos y nuestros bisnietos. Entonces hay que hacer un stop en el camino y saber que tenemos cosas que seguir haciéndolas, pero muchas de ellas tenemos que dar un stop. Por eso no es para reírnos, es el momento de participar. Recientemente el gobierno afirmó que más de un millón de dominicanos han salido de la pobreza, a lo que Mejía responde. La verdad es que decir números así son peligrosos. Yo estoy recogiendo el país entero y veo una gran diferencia entre los grandes edificios, de los buildings, como dicen los americanos, y la marginalidad de los ríos cerca de la capital. Y lo más preocupante, lo que está sucediendo en los pueblos pobres del país, incluyendo la línea fronteriza, que estamos empujando a la gente para la capital. Hay muchos pueblos de la frontera y del sur del país que ya están perdiendo a un diputado, porque la gente se ha ido desesperado, porque no tienen una agricultura que los sustente. Sobre temas imprescindibles que han tocado directamente a la sociedad, corrupción, impunidad y criminalidad. Las encuestas al unísono, todas coinciden. El problema de la inseguridad ciudadana es un problema grave. Yo lo califico de patológico. Eso no puede seguir así. Eso hay que hacer lo indecible por reducirlo o bajarlo. Yo tengo calidad moral porque yo no tuve ese problema, afortunadamente. Advierte el desorden y el caos que prima en el país deben ser derrocados. Pero desafortunadamente o afortunadamente tenemos que cambiar esto. No podemos seguir por los derroteros del desorden, del caos, ni mucho menos del robo y la impunidad. El aspecto de política internacional como la situación de Haití considera el gobierno no ha implementado verdaderas políticas. La ley migratoria y el reglamento. El reglamento lo aplicaron a los nueve años. Entonces nos encontramos con un problema de falta de reglas definidas. Entonces ahora tenemos guerra con todos los organismos internacionales, actuaciones tardías. Y ya ha hecho metástasis en el corazón social de este país. Y ya nos hemos creado problemas con organizaciones internacionales y con el propio gobierno de Haití. En relación a Venezuela y su gobierno, afirma. Es un pichón de dictador que ha llevado a ese país rico, poderoso, a una inflación de mil millones. Tú sabes lo que una inflación que hoy es una cosa y mañana es el doble o triple. Por algún lado explota eso. Un Hipólito Mejías renovado y con nueva visión en aspectos fundamentales. Lo mejor de los jóvenes y lo mejor de los viejos. Peña lo decía hace muchos años. Yo siempre, nuestro gobierno siempre dio una participación activa a la juventud y a la mujer. Pero estoy seguro que hay que seguir incrementándola. Pero hay que ganarse las posiciones. Porque usted es joven y usted no se prepara. Y usted da ejemplo ante la sociedad de vicios, de desorden, de vacancia. Usted no se va a ganar el cintiaque que le corresponde. En reiteradas ocasiones afirma será el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Cuando yo he participado yo he ganado, he ganado. Pero cuando he perdido, he perdido. Yo he renunciado a posiciones como cuando el doctor Peña Gómez me pidió la posición para Fernando Barra. Y la dijo. Yo apoyé a Miguel Vargas. Yo apoyé a Luis. Yo soy un veterano de la armonía y el trabajo. Ahora, si gano gano, ¿eh? Y yo estoy trabajando para ganar mucho a poco, como lo he hecho varias veces. Agrega, hay que poner freno a los privilegios para avanzar como país. Aspectos que implementará en un nuevo mandato. Aquí hay que ponerle coto al robo y a los privilegios. Aquí hay que someter al régimen de consecuencias. Tú sabes el régimen de consecuencias. Que el que la debe la paz. Tercero, no podemos seguir dispendiando y votando nuestros chelitos como si fuéramos país rico. Tercero, hay que enfrentar la educación con seriedad. Estar preparando, capacitando a nuestros maestros. Hay que resolver el problema de los hospitales. No hay que hacer un edificio nuevo que salió carísimo y dura muchísimos meses para hacer. Es llevando que no haya tantos niños muertos y tantos padres con cáncer y con muchísimas enfermedades que no tiene solución. Y la desnutrición crónica de la población dominicana. Eso hay que enfrentarlo. Ya, sin mucho titubeo. Asegura Hipólito Mejía en el marco de sus declaraciones. Que de cara a un próximo proceso electoral en la República Dominicana, él ganaría abrumadoramente las elecciones. En un reporte especial para Noticiero Telenor, Joan y Paulino.